Desde hace 56 años, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana brindan auxilio a la población en casos de desastre. Se trata del Plan DN-13. Para que esto sea posible, elementos reciben adiestramiento, emulando las condiciones de una tragedia real, como podría ser el colapso de una estructura causada por un sismo. Es la base que nos da la capacidad de actuar oportunamente y así el personal cuando se despliega actúa de una manera natural y con conocimientos previos para auxiliar de la manera más eficiente posible a la población. Los binomios canófilos conformados por el soldado Martín Apolonio y Quebracho, un pastor belga de cuatro años, así como el soldado René González y Revuelta, buscan personas atrapadas. El Plan DN-13 se aplica mediante tres fases, la de prevención, auxilio y recuperación. En el año de 1955, dos huracanes impactaron territorio mexicano y el Ejército brindó apoyo. Sin embargo, todavía no existía un plan. Este se presenta en su versión final el 17 de junio de 1966 y se pone en marcha meses después. La primera vez que se implementa el Plan DN-3E es el 10 de octubre de 1966, cuando el huracán Inés de categoría 4 golpea las costas de los estados de Tamaulipas y Veracruz. A partir de esa fecha, la presencia ha continuado en las grandes tragedias. Las ocasiones en las que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha asistido a la población destacan el de San Juan Isguatepec en 1984, el de el terremoto de la Ciudad de México en 1985, el del huracán Paulina en 1997 y las diversas ocasiones en las que se ha inundado el estado de Tabasco. Durante la presente administración, se ha participado en 5.575 eventos, en los que han estado presentes 166.874 elementos, 16.043 vehículos y 87 aeronaves, un apoyo que además traspasa fronteras. Se aplica como ayuda humanitaria. Hemos tenido ya bastante experiencia a partir del año de 1996. Hemos apoyado, gracias a toda la coordinación, a 28 países hermanos. Para N+, Geatzi Valdezanaya.